Amor para mí es lo más sublime Por lo que en la vida yo he de vivir Lo que hace sentir que sí existe el mundo Por eso te busco, amor de mi vida Escucha mi amor, si hay algo en el mundo Que sea hermoso, eso eres tú Te voy a seguir donde quiera y para siempre Tú tienes que ser solo para mí Manuela Te voy a seguir donde quiera y para siempre Este es mi cantar, todo para ti Mujer melodiosa, toda armonía Detenerte a ti, es cosa divina Estar en la gloria, paraíso eres tú Ándale mi compañero, desmóntese de su caballo Y salga a buscar su amor, si Amor para mí Esto me sublime, por lo que en la vida yo he de vivir Lo que hace sentir que sí existe el mundo Por eso te busco, amor de mi vida Mujer melodiosa, te busco, amor de mi vida Mujer melodiosa, todo para mí Mujer melodiosa, todo para mí